Los niños hebreos, llevando ramos de abrigo, salieron al encuentro del Señor aclamando, Hosanna en el cielo, Hosanna en el cielo, Hosanna en el cielo, Hosanna en el cielo, y al estar nuestro Señor, Hosanna en el cielo, Hosanna en el cielo, Hosanna en el cielo, y al estar nuestro Señor, Hosanna en el cielo, Hosanna en el cielo, Hosanna en el cielo, y al estar nuestro Señor, Hosanna en el cielo, y al estar nuestro Señor, Hosanna en el cielo, y al estar nuestro Señor, Hosanna en el cielo, Hosanna en el cielo, y al estar nuestro Señor, Hosanna en el cielo, y al estar nuestro Señor, Hosanna en el cielo, y al estar nuestro Señor, Hosanna en el cielo, y al estar nuestro Señor, Hosanna en el cielo, y al estar nuestro Señor, Hosanna en el cielo, y al estar nuestro Señor, Hosanna en el cielo, y al estar nuestro Señor, Hosanna en el cielo, y al estar nuestro Señor, en el sur de Jerusalén. Honrado el marco, un cántico de aclamación, queremos expresar nuestra actitud de fe, conversión y adicción a Jesucristo. Ahora, bendecimos la palabra bien para que podamos hablar con la fuente de la bendición. Dios Padre Muerto, santifica con tu bendición en tu ramo y a cuando vas a acompañar a Cristo a la mano de Jesucristo, con cero de entrar a la Jerusalén del cielo por medio de él. El que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Dios Padre Muerto, santifica con tu bendición en tu ramo y a cuando vas a acompañar a Cristo, con cero de entrar 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 a Cristo. Dios Padre Muerto, santifica con tu bendición en tu ramo y a cuando vas a acompañar a Cristo, con cero de entrar a Cristo. Dios Padre Muerto, santifica con tu bendición en tu ramo y a cuando vas a acompañar a Cristo, con cero de entrar a Cristo, con cero de entrar a Cristo, con cero de entrar a Cristo. Dios Padre Muerto, santifica con tu bendición en tu ramo y a cuando vas a acompañar a Cristo, con cero de entrar 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 a Cristo. Dios Padre Muerto, santificado con cero de entrar a Cristo, con cero de entrar a Cristo, con cero de entrar a Cristo. necesitan y lo devuelven a la otra. Esto ocurrió para que se cumpliese lo que dijo el profeta. Digan a la hija del Señor, mirad un rey que viene a ti humilde, montado en un alto, en un bolígrafo único de acércoles. Fueron los discípulos que hicieron lo que les había mandado. Trajeron la rodriga y la guillen. Y que rabia encima sus mandos, y Jesús se volvió. La multitud extendió sus mandos por el camino. Algunos cortaban ramas de árboles y acentraban la calzada. Y la gente que iba adelante y de entrar gritaba, ¡Viva el Hijo del Amido! ¡Bendito el que viene en el nombre del Señor! ¡Viva la Hijo del Amido! Al entrar en el salón, toda la soldada y buscaba por la rama. ¿Quién es este? La gente que venía con él en el cielo. Es Jesús, el profeta de San Juan de Nazaret de Galileo. Palabra de la Señor. Lo hemos escuchado en el Evangelio. ¡Viva la Hijo del Amido! ¡Viva la Hijo! ¡Viva la Hijo de San Juan de José! ¡Gracias! 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 Señor Cristo, bendito, 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 bendito. Amén. 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 ¿Por qué te has adorado? Os daré tu fama, mis hermanos. En medio de la asamblea te alabaré. Fieles del Señor, alabátelo. Linaje de Jacob, glorificado. Temetro, linaje de Israel. Dios mío, Dios mío, ¿Por qué te has adorado? Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo de Filipenses. Cristo, a pesar de su condición divina, lo hizo al arte de su categoría de Dios. Al contrario, se despojó de su rango y tomó la condición de esclavo, pasando por uno de tantos. Y así, actuando por un hombre cualquiera, se rebajó hasta someterse incluso a la muerte y una muerte de cruz. Por eso Dios lo levantó sobre todo y le concedió el nombre sobre todo el hombre. De modo que al nombre de Jesús, toda rodilla se doble, en el cielo, en la tierra, en el abismo, y toda lengua proclama, Jesucristo es Señor para la gloria de Dios Padre. Palabra de Dios. Y pongámonos ahora a escuchar el relato de la pasión del Señor. Contemplemos el camino de Jesús hacia la muerte, por amor y fidelidad a Dios y a nosotros. Y agradezcamos de su entrega, su cruz en nuestra vida. Escuchemos con la pasión. Tenemos de pie una oportunidad de finalizar la pasión. Y una vez iniciada, nos vamos a volver a asistir para no dejar que le haya mayor a la pasión. Pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Juan de Dios. Gloria a Dios. Puedes ir a la pasión. En aquel año, Jesús fue llamado ante Poncio Pilato. Y el gobernador le preguntó, ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús respondió, ¿Todo lo hizo? Y mientras lo abusaban, los sumos sacerdotes y los ancianos no contestaban nada. Entonces, Pilato le preguntó, ¿No oyes cuando los judíos presentan contra mí? Como no contestaba ninguna pregunta, el gobernador estaba muy extrañado. Por la fiesta, el gobernador solía soltar un preso, el que la gente quisiera. Había entonces un preso famoso llamado Barrabás. Cuando la gente acudió, les dijo Pilato, ¿A quién quiere que le suelte? A Barrabás o a Jesús a quien llama el Mesías. Pues sabía que se lo había entregado por el tiempo. Y mientras estaba sentado en el tribunal, su mujer le mandó a decir, No te metas con ese gusto, porque esta noche he sufrido mucho soñando con él. Pero los sumos sacerdotes y los ancianos convencieron a la gente que pidiera el insulto de Barrabás y la muerte de Jesús. El gobernador preguntó, ¿A cuál de los otros quieren que le suelte? Ellos dijeron, Abarrabás, Pilato les dijo, y diálogo con Jesús llamado a los días. Contestaron todo, que lo crucifijo. Pilato insistió, pues qué malo ha hecho uno. Pero ellos gritaban más fuerte, que lo crucifijo. Al ver Pilato que todo era inútil y que al contrario, se estaba formando un cumulco, tomó agua y se lavó a las manos en presencia de la multitud, diciendo, Soy inocente de la sangre de ese hombre. Allá usó a Dios. Y el pueblo entero contestó, Tu sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces, le soltó a Barrabás y a Jesús, después de azotarlo, lo entregó para que lo crucificara. Los soldados del gobernador se llevaron a Jesús al fetor y reunieron alrededor de él a toda la compañía. Lo desnudaron y le pusieron un manto de color azul y trenzando una corona de espina se la siguieron a la cabeza y le pusieron una caña en la mano derecha y doblando ante él la rodilla se burlaban de él diciendo, Salve, Rey de los Unidos. Luego, le escupían, le quitaban la caña y le golpeaban con ella la cabeza y terminada la boca le quitaron su mano, le pusieron su ropa y lo llevaron a crucificar. Al salir, encontraron un hombre de sirena llamado Simón y lo forzaron a que llevara un lácteo. Cuando llegaron al lugar llamado Puebota que quiere decir la calabera, le dieron a beber vino mezclado con vino. Él lo robó pero no quiso a beber. Después de crucificar se repartieron su ropa echándola suelta y luego se sentaron a custodiar. Encima de su cabeza colocaron un letrero por la acusación Este, Jesús, el Rey de los Unidos. Crucificaron con él a dos bandidos, uno a la derecha y otro a la izquierda. Los que pasaban lo escurriaban y decían meñando la cabeza que destruías el templo y le reconstruías el cristiano salva de tu mismo si eres el Espíritu de Dios baja de la cruz. Los sumos sacerdotes por los enemigos y los ancianos se juzgaban también diciendo a otros ha salvado y a él no se puede salvar. No es el Rey de esa manera que va que ahora de nosotros y le creemos. No ha confiado en Dios sin alto lo quiere Dios que lo libre ahora. No decía que era el Hijo de Dios. Hasta los bandidos que estaban crucificados con él lo insultaban. Desde el mediodía hasta la media tarde vinieron tinieblas sobre toda aquella raíz. A media tarde Jesucristo Elidio y Elidio la vas a matarían. Es decir Dios mío Dios mío ¿por qué me has abandonado? Al oído algunos de los que estaban por allí dijeron a Elías que ama esto. Uno de ellos fue corriendo enseguida cogió una poca empapada piranga y sujetándole alguna caña le dio reverlo. Los demás decían déjalo a ver si viene Elías asapar. Jesús dio otro grito fuerte y exhaló el Espíritu. Entonces el vero del templo se arrancó en dos. De arriba abajo la tierra tembló las rocas se rajaron las tumbas se abrieron y muchos cuerpos de santos que habían muerto resucitaron. después que Él resucitó salían de la cruz entraron en la ciudad santa y se aparecían a los muertos. El centurión y sus hombres le custodiaban a Jesús al ver el terreno de lo que pasaba dijeron matrimonizados. Realmente este gran infelicción. Palabra del Señor. Palabra del Señor. Así que no podemos esperar los millones como vivimos ahí. Estamos celebrando nuestra semana. La semana que murió Jesús. La semana que murió Jesús. ¿Y su que murió Jesús? Y resucitó. Y resucitó. Que murió y que resucitó. Entonces esta semana estamos celebrando que Jesús murió y resucitó. Y empezamos hoy. ¿Cómo se llama este domingo? Domingo de Rafa. Domingo de Rafa. ¿Y por qué se llama Domingo de Rafa? Porque Jesús entró en el porque fue el día antes que Jesús resucitó. ¿No? Hoy no resucitó la visión porque fue. Porque no cuando entraba y no salió. Porque fue cuando entraba y no salió. Cuando entraba y no salió iba en una burla y salieron un montón de gente y le gritaban ¿y qué le gritaban? A Osán el bendito que viene en el nombre del Señor. Y le fueron poniendo telas en el piso y fueron comiendo ramas y le fueron gritando. lo que hemos hecho de Jesús en la obra y después haremos la concesión. Eso es lo que hicieron. Y después ¿qué pasó? Hemos leído ahora un cruz de la pasión de Jesús. Jesús murió ¿y por qué murió? ¿No nací dentro de atrás? No, no. ¿Murió porque se acabó de ser? No, no. ¿Murió porque crucificaba en la cruz? ¿Murió porque la cruz? ¿Murió ¿Murió porque la cruz? ¿Murió porque la cruz? ¿Murió cómo lo mataron? ¿Pero por qué? ¿Por qué hicieron eso? ¿Por qué? Porque el pueblo gritó que se significara que no creía? El pueblo grigó con su cara y sube verdad. se no creía que que no creían lo que no creían que no creían más malo. ¿Qué hizo más malo? era un pandillo porque en aquel tiempo lo que se crucificaba era lo que habían hecho cosas malas y entonces lo llevaban a crucificar y le ponían un cartel de vida y no cabían éste y a Jesús le pusieron Jesús, la soteta fue de todo día y él decía que era lo que había hecho pero lo guardaron porque no creían las personas ¿sí o no? porque no creían Natalia porque no creían que era el mismo de Dios ¿pero solo por eso? ¿o le estaban malestando? ¿por qué? porque creían que le estaban juntando el rey me parecía que le estaban juntando el rey pero también porque era una otra persona Jesús era una otra persona Jesús fue una buena persona Jesús fue una buena persona que pasamos la vida haciendo bien que ayudó a los demás que ayudó a los enfermos que llevó briser en que venía a los pobres pues por eso lo mataron por ser una buena persona lo que quiere decir que nosotros cuando somos también buenas personas a veces la pasamos mal cuando ustedes por ejemplo quieren contarse bien con ellos no hay alguien que les moleste ¿sí o no? o cuando ustedes quieren callar a otro a una amiga o un amigo que está solo que está... no hay nadie que puede comer nos viene a otro amigo y dice déjala vamos a ver vamos a ver o cuando ustedes quieran hacer a otro amigo y no van a hacer cosas malas a nosotros nosotros quieren hacer cosas buenas y aquí no van a hacer cosas malas a nosotros y decimos bueno pues va a valer la pena ser malas pues hoy Jesús nos dice dos cosas que es que es nuestro Dios que es nuestro Señor que es el que vale la pena seguir en nuestra vida y por eso la aclamamos como rey y señal y también nos dice que tenemos que ser buenas personas aunque siendo buenas personas o ser buenas personas va a ser un poquito mal entonces quedamos en eso que Jesús no murió por estar enfermo no murió por un accidente si nos matamos ¿por qué? porque era bueno entonces nosotros ¿de qué tenemos que hacer? ¿buena persona o no? buena y como somos buenas personas ayudando a los niños ayudando a los niños ¿qué más? jugando con niños que no que no juega que ¿qué? ¿y jugando con niños jugando con niños que tan solo jugando con niños que tan solo y nadie juega con ellos y ustedes acuerdan lo que viene a la misa a los dos niños que dicen oye que misa a los dos niños Dios le diga a Jesús y Jesús le diga a mí que fuera a jugar con ni tan solo y lo hacemos ¿no hacemos? mira la verdad a veces no a veces no a veces no te digo ir a jugar con los niños no sale sin niña pues vamos a comprometir la vida que hizo yo le digo a mi niño y vamos a ser como él buenas personas aunque no se estampan en mal que no se estampan en mal pero que vuelvan mal con bien todos los niños y se nos sigue siendo buenas personas tan buenas bueno bueno vamos a estar con la vida todos los niños Amén. 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 Por nosotros, para que con Jesús sepamos aceptar la voluntad de Dios Padre, aunque la sea difícil del sufrimiento, del miedo, de la duda, de la soledad, del fracaso y de la muerte. Amén. Pidamos por la paz del mundo para que tengamos la valencia de construirla día a día en el respeto, en la lealtad y en el perdón por él. Gracias, Señor. Por todos los que como Jesús se sienten abandonados, perdidos, solos, para que a todos nosotros nos sientan en manos. Oremos. Gracias, Señor. Para que estos días meditemos las altitudes de Jesús y seamos valientes, en vital y seguibles. Oremos. Gracias, Señor. Gracias, Señor. ¿Qué te puedo decir que no te hayas dicho? ¿Qué puedo hacer por ti si yo no puedo hacer nada, si yo no puedo hacer nada, si yo no puedo hacer nada, si no es por ti, mi Dios? ¡Gracias! 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 Amén. 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 Bendito sea Jesús, bendito, amigo de los pequeños de nuestro pueblo. Él viene enseñando la forma del mal y amén y de amarnos unos a vosotros. Él vino con arraigante al corazón de las personas, el mal que pide la vida y el odio que no nos deja ser felices. Él ha prometido que el Espíritu Santo estará siempre con nosotros para que vivamos en mi vida. Amén. 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 Jesús, como antes de morir, nos dio las pruebas de su mano. Cuando estaba sentado a la mesa con sus discípulos, se tomó pañes de un palo, le dio gracia, lo partió y se lo dio a cada uno de ellos, diciendo, lo mal, lo menos de él, porque esto es mi cuerpo y será entregado por nosotros. De mi favor, lo trató de cenar, tomar sus manos un caliente conmigo, y enseñar la misma, lo pasó a cada uno de ellos, diciendo, lo mal, lo prevenido, porque este es el caliente de mi sangre, sangre de la alianza, mi mayor de alma, y será derramada por nosotros y con orgullo, por el perdón de los pecados, la sedentia y conmemoración de él. Este es para nosotros el sacramento de nuestro fe. Por eso, Padre bueno, recordamos ahora la muerte y resurrección de Jesús el Salvador del mundo. Que él sea puente a nuestros hermanos para hacer este edificio que ahora merecemos, y juzgamos a Dios que nos ofrezcamos a ti. Escúchame, Señor, que nos muestras, la muerte y a nuestro espíritu de Dios que participamos en esta comisión. Que estemos cada vez con los espíritus y con su familia, en la iglesia, con el Papa Francisco, nuestro mismo Francisco, y todos los que trabajamos cada día para conseguir su regla. Nos termine, Señor, de las personas aquí en esa mano, a buscar la excelencia recordada aquí en este reino. y también a Dios que te intervino a tu amor. La cuarta de tu vida, la cuarta de tu vida y la cuarta de tu vida, el mismo que ahora es un mundo, la cuarta de tu vida, la cuarta de tu vida. y llevarnos a la plenitud de la vida como a la solución. Y un día que nos acompañaría a la Madre de Jesús, a la Madre de Jesús a conocer a su esposo y todos los santos podamos gastar el tratamiento de su gloria. Por Cristo, con el Hijo, a ti Dios Padre, a la Iglesia, la unidad del Espíritu Santo, con honor y toda la gloria por los siglos de los siglos. Amén. 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 ¡Gracias! 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 Amén Jesús, el Hijo de Dios, del que entregó su vida por nosotros, nos invita a entregarle a las miembros de nosotros haciendo siempre bien y amado Dicioso que fue leyendo su gracia, Señor, no se fingió de que... El cuerpo de nuestro Señor Jesús, donde uno hubiera fumado en la vida de Dios. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!